La industria global respalda al Presidente de México y a los candidatos a la Presidencia de la República. En la honra y fecha del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, símbolo de la resistencia campesina en México, coincidimos y tomamos su legado, mejor morir de pie que toda una vida arrodillados. En el mundo entero, el ejercicio del engaño va de pensar y decir una cosa a la de hacer otra. Pese a ello, los mexicanos nos sentimos bien representados en los trabajos diplomáticos del Gobierno de México respecto a los avances de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México tiene fortalezas y gran creatividad transformadora para los retos comerciales de carácter internacional y tenemos la certeza de que a los mexicanos, al Presidente de México y a todos los candidatos presidenciales y a la industria representada, nos une el interés de trascender fronteras para obtener un México más exitoso. Nos congratula el pronunciamiento del ciudadano Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, defendiendo el interés nacional, seguros de que una custodia militar en la frontera norte simboliza un agravio nacional, pero de ninguna manera disuelve las plataformas culturales y comerciales históricas que se fusionan por encima de cualquier voluntad o pronunciamiento. Que sea el interés nacional el que haga que ciudadanos, autoridades, candidatos a la presidencia de México y la industria representada, sumen toda la fuerza para formular más oportunidades regionales para que permanezca la plataforma regional de la industria de exportación. Dignifiquemos el interés nacional, diseñando condiciones de modernidad para el crecimiento de México y lo que así resulte para nuestra permanencia productiva. Las 2.908.000 familias que vemos el sustento de la industria de exportación están con México.